Es otra vez, la fiesta está por empezar, la magia está por despejar, estamos juntos. Ven, que fuerte te voy a abrazar, el vuelo acaba de empezar, repleto de gitanos. Dale tu mano, súbete a soñar, levanta esa pala. Si eres el coro medio fuerte, el deseado de la grada del carnaval, que dice... ¡Sí, sí! ¡Mitaro! ¡Sí, sí! ¡Mitaro! ¡Sí, sí! ¡Mitaro! ¡Río! ¡Liamos! Ya lo ves, aquí me tienes otra vez, la fiesta está por empezar, la magia está por despejar, estamos juntos. Ven, que fuerte te voy a abrazar, el vuelo acaba de empezar, repleto de gitanos. Dame tu mano, súbete a soñar, súbete, súbete, sí, 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 sí. Vos ves, tu sí, caro, mandándote, sí, 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 sí. Que a los brazos ha de encontrarte, cómo no estás feliz. Si el corazón solo se haría sin libertar, amarte, sí. Vos ves, tu sí, caro, locura a navegar por la virtud, regreso a ti otra vez, porque vos ya sabés. Esta pasión ya no viene pura. ¡Suscríbete!